¿Cuál es la diferencia entre movilidad e intercambio? Movilidad es nacional y por eso me atreví aquí a ponerles una banderita de México para que no se nos olvide esta presentación, pues se las vamos a compartir a todos aquellos que hicieron el registro, igual sus coordinadores se las estarán compartiendo, ya que es información que se encuentra en nuestra página, pero que vamos a explicar para que no haya ninguna duda. Quisiera dejar de esta forma la presentación para que si alguien tiene alguna cuestión y le tenga yo que anotar alguna cosa, no estemos como quitando y poniendo. Bien, ¿hacia dónde podemos hacer nosotros movilidad? Nosotros en la Nahuac podemos hacer movilidad a lo que es el estado de Tamaulipas, ¿de acuerdo? Dentro del mismo estado de Veracruz, que es con la universidad ya sea en Jalapa o en Córdoba, en el Mayar, que está en Mérida, a Cancún, a Oaxaca, a Puebla, a México y a Querétaro. Estas son las opciones que nosotros tenemos en movilidad. Recuerden que intercambio es internacional y movilidad es nacional, ¿sale? ¿Cuáles son los requisitos que yo debo de cumplir o de qué se trata todo esto? Me parece que esto es lo más importante y a lo mejor lo que muchos de ustedes deberían de tener en consideración, ya que luego pueden salir algunas dudas. Entonces, ¿dónde está esta información? Está en la página de internet y también está en su reglamento, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que tengan alguna duda de lo que sea, por favor, nos vamos a remitir al reglamento. Como primera instancia, ¿qué tenemos? Que tu carrera exista en otra sede. Entonces, ¿yo sí me puedo ir de movilidad? Sí. Sí. ¿A dónde? A donde exista mi carrera. Pues, por ejemplo, si yo quisiera recibir a alguien que estudia veterinaria aquí en Jalapa, yo no podría recibirlo. ¿Por qué? Porque pues no tenemos veterinaria, ¿sí? Se tendría que ir a una sede en donde exista veterinaria. No, pero miren, yo puedo llevar materias en agua y demás. No es por nosotros. Lo que pasa es que en el sistema tú no puedes, tú no puedes el irte a un lugar en donde no tienen cómo recibirte. ¿De acuerdo? Tus calificaciones no se pueden poner, las materias no se pueden cargar. ¿Por qué? Porque no hay forma en que yo te ponga a ti una clave de materia y entonces puedas tener una calificación sobre algo que en otra sede no existe. ¿Va? Entonces, este es súper importante. ¿Sale? ¿Qué más necesitamos saber? No tenemos que tener materias reprobadas al momento de aplicar. ¿Sale? Híjole, yo reprobé en tercer semestre. O sea, pero ya la pasaste, ¿no? Sí, pues ya la pasé. Ah, bueno, pues no pasa nada. O sea, el momento de aplicar. O sea, estamos hablando que si ustedes se quieren ir en agosto, entonces no tienen que tener reprobadas ahorita de enero a junio ni veranos. ¿Sale? Recordando veranos. No podemos tener de enero a junio materias reprobadas ni veranos. ¿Va? ¿Qué otra cosa tenemos que cuidar? El promedio. Nos piden un promedio mínimo de 8.5. Esto es donde está en todas las redes, ¿sí? En toda la red de Universidad de San Agua. Yo no puedo recibir a alguien que tenga un promedio menor a 8.5. ¿De acuerdo? Ni puedo enviar a alguien que tenga un promedio menor a 8.5. Eso es muy importante, ¿sí? Porque luego la verdad es que quieren hacer movilidad. Y se quieren ir y tienen un promedio de 6. Y lo que yo les sugeriría en ese entonces es pues que hagan una transferencia. ¿Sí? Transferencia es otro rollo. Nosotros aquí en la oficina no vemos nada de transferencias. ¿Sale? Vemos solamente movilidad. Y aquí me da chance de explicarles qué es transferencia y qué es movilidad. Transferencia es cuando tú dejas de ser alumno de, en este caso, de la Universidad de Anahuac, Jalapa, y te conviertes en alumno de la Universidad de Anahuac, Córdoba. ¿Sale? Y la, este, esa es una transferencia. Y la movilidad es cuando tú no dejas de ser alumno de la Anahuac, Jalapa, pero estás un tiempo en otra sede para cursar, este, un cierto número de materias. ¿Va? Luego, tenemos por ahí. ¿Qué necesito yo hacer o qué otro requisito debo de cumplir para hacer una movilidad? Deben de tener un 20% de avance de la carrera cumplido. ¿Sale? Es decir, tú en el momento en que vas a aplicar para hacer una movilidad, debes de tener en tu historial académico, viene ahí avance 20% o más. No te puedes ir con un menos, con menos del 20%. ¿De acuerdo? Eso es muy importante saberlo. Entonces, eso me da a mí la pauta de que los niños de primero, los niños de segundo, algunos niños de tercero, no se pueden ir todavía hasta que no cumplan exactamente el 20% de avance. Hay gente que mete 10 materias por semestre y lo cumple en tercer semestre. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es como de cada uno en cuanto a cómo vas avanzando. Por eso, si se fijan, dice 20% de avance y no dice primero, segundo, tercero, cuarto, quinto semestre. ¿Sale? ¿Qué más tenemos que tener en consideración? El seguro de gastos médicos nacional debe estar vigente porque sí van a entregar una copia de la póliza. Cuando ustedes estén solicitando una movilidad, tienen que entregarnos una copia de esa póliza. ¿Sale? De la carátula principal. ¿Va? ¿Qué más hay que tener en consideración? Estar al corriente en los pagos en la universidad y no tener adeudos de tipo administrativo. Por ejemplo, de ver un libro en biblioteca. ¿Sale? Estos pagos de la universidad. ¿Por qué? Porque si no, no los podemos mover en el banner. O sea, el banner va a tener un hall y no les va a permitir que ustedes carguen materia en otra sede. O sea, no los suelta. Por eso les pide que de favor siempre se encuentren al corriente. ¿Va? Además de que para nosotros eso nos habla de que ustedes se van a poder mantener en otra sede. Ajá. Porque no van a estar técnicamente en su plaza. ¿Sí? Siete, el inglés. Este es un requisito muy importante. ¿Sí? Porque también tiene un hold como tal en el sistema. Si tú tienes un 30% de avance, tienes que tener el nivel 4 de inglés. ¿Cuántos son los niveles de inglés? Son 6. Si tú tienes un 50% de avance, debes de tener cumplido hasta el nivel 6. ¿Dónde veo esto? En mi historial académico o en el CAP. ¿Sale? El CAP. Por eso dejé así la presentación. Lo encuentran también escrito de esta manera. ¿Sale? Ahí está. Se ve en el historial académico o en el CAP. ¿Va? Bien. Voy a seguir avanzando y ahorita voy a leer las preguntas. A esto le pueden sacar captura de pantalla con mucho gusto. También se encuentra en la página y se encuentra en el, este, en el documento del reglamento. ¿Va? Bien. ¿Cómo es el proceso? Aquí les señalé varias etapas. ¿Va? Primero es, bueno, me tengo que postular y debo entregar los documentos. Para este periodo, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Bueno, tiene que ser antes del 22 de abril. ¿Sí? Si yo ya estoy planeándolo, si yo ya estoy viendo que me quiero ir, si yo ya sé, ¿sale? Tengo que tener todos mis documentos, ¿Va? Al 22 de abril del 2022. Tienden de aquí febrero, marzo, abril, para pensarlo, platicarlo con sus papás. Viene Semana Santa. Háblenlo con ellos. Vean la ciudad a la cual se quieren ir. Cuánto van a gastar. ¿Qué? ¿Dónde van a gastar? ¿Cómo piensan vivir? ¿Dónde piensan vivir? ¿No? Todo esto para que estén seguros que el 22 de abril ustedes entregan un, un documento, un archivo que ahorita les voy a decir exactamente cómo. ¿Va? Y con ese documento nosotros los postulamos. Es importante que vengan todos los documentos, ¿Va? Que no falte ninguno porque esto se entrega en la otra serie. ¿De acuerdo? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, el punto número uno es llenar una solicitud de movilidad. Ahorita les voy a enseñar cuál es. Aquí vienen unas fotos que les traigo para que sepan exactamente de qué estoy hablando. Dos, deben de elaborar la equivalencia de materias con su coordinador académico. Esto es súper importante, ¿Sí? Luego vienen con nosotros a la oficina y nos dicen, es que yo quiero que tú me hagas mi equivalencia de materias. Si es de negocios internacionales, con muchísimo gusto, ¿Sí? Pero si es de otra carrera, yo no puedo hacerla porque el coordinador es el que sabe exactamente qué le puede convenir al alumno. Ajá. Igual, ellos tienen el contacto de su homólogo en la otra sede y entonces pueden platicar con él sobre si se abre alguna materia o no, o si tienen otros planes, o si van a recibir gente, etcétera. ¿Ok? Entonces siempre les pedimos que la equivalencia venga trabajada junto con su coordinador y de hecho ellos deben firmar. Ajá. ¿Quién revisa que todo esté bien estructurado aquí? Las personas que firman, que es el coordinador y el alumno. Nosotros como quiera le damos otra revisada, ¿Sí? Pero es obligación del estudiante y es obligación del coordinador el revisarlo con ustedes, ¿Vale? Bien. Tienen que realizar un pago de movilidad. Este es en la caja o en SIU de 1,500 pesos. ¿Qué pasa si yo, y aquí me regreso al punto, este, número uno que les tengo y subrayado de amarillo. ¿Qué pasa si yo entrego todo y por azar es el destino decido que ya no me voy? Cualquiera que sea la situación. Bueno, pues entonces, este, no pasa nada. Ese dinero es tuyo, ¿Sí? Pedimos en caja que te lo apliquen, ¿Ya? Una colegiatura, este, a un pago que debes de biblioteca, no sé, o sea, o sea, pueden aplicarlo a tu cuenta, ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante de que sepan que es su dinero y que está en su cuenta, ¿Va? ¿Cómo debemos enviar las cosas? Bien, necesitamos que todo lo envíen en PDF a estos correos que están aquí, al mío y al de la maestra Mayeli, que muy amablemente nos está acompañando, ¿Sale? ¿Qué tenemos que entregar? La solicitud con foto a color, y aquí me voy a adelantar un poquito. Esta que está aquí, de este lado izquierdo, es la solicitud de movilidad. Aquí dice solicitud de movilidad académica nacional. Aquí ustedes pegan la foto, puede ser una foto tomada con su celular, solamente que sea color, ¿Va? Y van a llenar los campos. Puede ser llenada a mano y la pueden escanear, o puede ser llenada en computadora, como lo han hecho durante todo el tiempo de pandemia, ¿No? ¿Qué más debo de tener? Mi equivalencia de materias, ¿Sí? Esa equivalencia de materias, nosotros tenemos por aquí un documento, que también les traje una foto para que la vean, ¿Ya? En donde vuelvo a repetir nombre completo, matrícula, carrera, quién va a realizar la movilidad, y luego viene qué materias vas a llevar. Esto, ojo, las materias, uno las puede proponer, pero aquí voy a, voy a ir un poco hacia lo que nos puede pasar, ¿No? A veces las sedes abrimos materias diferentes. ¿Por qué? Porque a nuestros alumnos es como les conviene que las tengamos. Entonces, puede ser que tú tengas un plan de llevar una materia en otra sede, pero esa sede se reserva el derecho de abrir o no cierto, cierto número de materias, ¿Vale? ¿Qué puede pasar si no la abren? Pues que te regreses aquí a cursarlo, ¿Va? No pasa nada grave, pero la puedo poner aquí porque ese es el plan que yo llevo, sí, y puedo aumentar materias que no haya puesto yo aquí, sí, esto es una planeación, ¿Sí? Lo mejor que puede pasar para ti. Tengo aquí clave que es, no sé, ADM 2408, DER 3225, HUM que es la de humanidades, 1243, ¿Sale? Los requisitos si es que lleva alguna selección y los créditos. ¿Cuántos créditos pueden llevar? Los mismos que en el semestre y ¿Qué nos limita el banner? ¿De acuerdo a qué? A mi promedio y al avance que tengo yo de inglés, ¿Sale? Entonces, ese, ese es importante que sepan ustedes cómo está limitado, ¿Va? Por eso se les pide que lleven 8.5 y el nivel de inglés acreditado para que puedan cargar todo lo que quieran y disfruten mucho su movilidad, ¿Sale? ¿Qué más voy a entregar? El historial académico, ¿Y ese dónde lo pido? En servicios escolares, ¿Sale? ¿Cómo lo pido? Por medio de la página de internet de la universidad. ¿Qué más? Ah, la copia de la caratura de póliza de seguro. ¿Y esa cómo? Voy a caja, pregunto, ¿Me puedes dar, este, por favor, el número de nuestras pólizas de seguro? Mandas un mensaje de WhatsApp y la pides, ¿Va? ¿Dónde pido mi carta de nivel de inglés o acreditación? Si es que ya terminaron. Con el maestro Ian Giorgio y la maestra Rocío en el centro de lenguas, ¿Sale? Y el comprobante, miren nada más aquí, el comprobante de pago de la cuota de movilidad, ese, este, una vez que yo pago, me lo pueden dar en caja, ¿Sale? Entonces, vuelvo a repetir rapidísimo. Su solicitud, su equivalencia, que es algo que ustedes trabajan, el historial académico, ¿Sí? Servicios escolares, copia de caratura de póliza de seguro, nos la pueden dar en caja el número y por medio de un WhatsApp no la pasan. Carta de acreditación de inglés, ¿Sí? Este en el centro de lenguas, que es o la acreditaste o tienes un término de avance. El comprobante de pago de la cuota de movilidad, que justo es ahí donde en caja nos la pueden, nos lo pueden dar. ¿Va? Muy bien. Les traje como, como pueden ver, las, las fotos de los documentos que van a encontrar en la página, que ahorita les voy a enseñar dónde están, ¿Sale? Es la solicitud, tenemos una carta en donde yo estoy diciendo qué es lo que acepto, que me voy a ir de intercambio, que este, el máximo para irme son dos semestres, ahorita vamos a llegar a esa parte, ¿Vale? Y lo firmo y doy mi, el consentimiento igual con la firma de mi padre o mi tutor, tu papá, tu mamá o tu tutor, ¿Va? Y tu equivalencia de materias. Estos documentos los van a encontrar en la página de internet, ahorita terminando de explicarles esto, nos vamos para allá y les explico justo dónde están, ¿Vale? ¿Qué otras cosas debo de considerar? Eso también se lo van a encontrar en la página, ¿Sí? Son como el resumen de lo que yo tengo que hacer. ¿Por qué está separado? Ah, muy importante. Tenemos licenciaturas y la escuela de medicina. Muy pronto, este, algunas otras carreras que se van a sumar ahora gobernadas por la Secretaría de Salud, las cuales debemos de prestar, este, cierta atención a lineamientos que nos piden. Para todas las carreras, esto que les acabo de decir, ¿Con cuánto tiempo de anticipación lo pido? Si se dan cuentas, con seis meses de anticipación. ¿Qué pasa con medicina? Medicina, si se quiere ir de movilidad o de intercambio, tiene que solicitar lo mínimo con un año de anticipación. Oye, ¿Por qué que la Náhuac? No es la Náhuac, es la Secretaría de Salud, ¿Sí? La Secretaría de Salud tiene plazas, tiene lugares que tiene que, que por fuerza, tener en consideración para el número de personas que estén estudiando medicina. ¿De acuerdo? Si yo me quiero ir y estoy cursando ciclos básicos, puede que hasta con seis meses de anticipación me permitan hacer una movilidad. ¿Ya? Pero si estoy en ciclos clínicos, no lo puedo pedir con seis meses de anticipación, tiene que ser con un año a reserva de que la sede tenga lugares disponibles. ¿De quién? ¿De la Náhuac? No. Vuelvo a repetir, de la Secretaría de Salud. ¿De acuerdo? Porque cada estudiante que entra a ciclos clínicos debe tener un lugar designado por Secretaría de Salud en el estado a donde se, en donde está estudiando. ¿Vale? Entonces, ¿Qué hacemos nosotros en la Sanáhuac? ¿Por qué les pedimos con un año de anticipación todo eso? También yo lo solicito aquí en Jalapa, para las demás sedes, porque hay que contemplar la plaza del alumno de medicina que quiere venir a hacer una movilidad. ¿Ya? ¿Cuánto dura la movilidad? La movilidad puede durar un año académico completo. ¿Qué es esto? Nosotros estamos compuestos por el semestre agosto-diciembre, ¿sí? Ese es un primer periodo. Después tenemos enero-junio o enero-mayo, si le quieren ver así, sale, segundo periodo y el verano. Pues para nosotros ese es un año académico completo. Y después de eso, automáticamente el sistema te regresa. De hecho, te regresa cada semestre. Y es por ello que los que ya han hecho movilidad con nosotros, les preguntamos siempre, ¿Te vas a quedar o te vas a regresar? Entonces nos dicen, no, este me regreso. ¿De acuerdo? Entonces el mismo sistema ya te regresa. Pero los que se van a quedar, ¿Qué hacemos? Volvemos a solicitar y pedimos que se mueve el estudiante. ¿Vale? Este, este punto que yo voy a llegar para hablar de dos cuestiones importantes aquí. En, en todas las sedes, ¿Sí? Podemos aplicar una sola vez y con el solo hecho de decidir si me quiero quedar o no. Ya no tengo que volver a enviar solicitud, ya no tengo que volver a hacer pago, ya no tengo que volver a hacer todo, todos estos procesos que están aquí arriba, ¿Va? A excepción de México. México, ya le vamos a llamar, este, Universidad de Anáhuac, México, porque ya no hay campus como tal, México Norte, México Sur, ya es Universidad de Anáhuac, México. Como podrán ver aquí, dice Anáhuac, México. ¿Vale? ¿Por qué hay campus Norte y campus Sur? Yo me quedé acostumbrado a eso. Porque unas cuestiones están en el norte de la ciudad y otras, bueno, que están más o menos en el norte y otras están en lo que era el campus Sur, ¿Sí? Entonces, ¿Qué puede pasar con eso? Por ejemplo, Economía y Negocios se encuentra en el campus Sur, ¿Sí? Es que yo a fuerza me quedé a la norte, pero pues, ¿Qué materias vas a llevar allá si ya allá no están llevando ninguna materia de Economía y Negocios? O sea, ¿A qué vas? ¿Me explico? No, pero es que yo quiero ir, bueno, pues te vas en el camión, te subes, te vas a tomar un Starbucks y te regreso a tomar tu clase, ¿Ya? Pero eso es importante que ustedes lo conozcan. En México, nosotros tenemos que aplicar por periodo. Les decía yo que tenemos tres periodos en el año, agosto, diciembre, enero, junio y verano. Y por esos tres periodos, por cada uno de ellos, México sí solicita que tú vuelvas a pagar los mil quinientos pesos, ¿Sí? Y que vuelvas a meter toda la documentación. ¿Por qué? Porque ellos tienen un sistema aparte. Por la cantidad de alumnos que reciben, tienen un sistema aparte de movilidad. Todas las demás sedes es mucho más tranquilo, es mucho más sencillo, es así de simple como yo se los puse aquí, a excepción de México. Ojo, otra cosa que tenemos que considerar son el número de plazas que se reciben. En México sí tienen un número limitado. En todas las demás sedes, si hay un número, vaya, pero no es tan reducido. Entonces, en México sí tenemos números reducidos de hasta tres personas por campus, ¿De acuerdo? Y en las demás sedes, si es el número un poco más amplio, ¿Va? Ahorita por la pandemia incluso tenemos que preguntar cómo van las sedes en cuanto a su aforo para poder decir un sí, ¿Sí? Al día de hoy no nos han rechazado nunca nadie, pero esto de la pandemia pues es un cambio diferente y tenemos que respetar las normas, ¿No? Que se tenga, ¿Vale? Les voy a enseñar ahora cómo está la página de internet, ¿De acuerdo? Cómo está la página de internet distribuida, ya la conocen y bueno, voy a dejar de compartir esta presentación para irme a compartirles a ustedes la página y que vean todo lo que sale, ¿Sí? De la Nahuac de aquí, de Jalapa, ¿Va? Me voy a alumnos, ¿Vale? De ahí bajo hacia, hacia las figuritas que tenemos aquí y tenemos intercambios, recursos, etcétera, ¿No? Y un poquito más abajo de las figuritas, de los cuadritos, tenemos algo que se llama Oficina de Internacionalización y Movilidad Nacional. Como estamos en la sesión de movilidad, yo lo voy a picar ahí en Movilidad Nacional y justo vienen como todas las cuestiones que les acabo de decir, ¿Sale? Y aquí abajo, ustedes pueden ver que está la guía y está la solicitud. Si yo le pico en la guía, y aquí creo que les tengo que dejar de compartir a estos gustos, si no, no la van a ver, me voy a encontrar con el proceso de movilidad que les había comentado, ¿Sale? Un resumen de lo que nosotros vemos, ¿Va? Este, y ahora les voy a compartir la otra parte en donde dice solicitud, ¿Sale? Y como ustedes pueden observar, son los documentos que les comenté, ¿Va? La solicitud de movilidad, la carta responsiva, ¿Sale? El documento donde hago mi equivalencia, si fijan, ya está en un PDF, y de nuevo les ponemos los requisitos para que no se les olvide, ¿Va? Entonces, si ustedes ven todo esto, pueden, pueden checarlo tranquilamente, lo pueden leer, lo pueden revisar, pueden tener. ¿Ok? Dejo esta presentación aquí, para que si hay alguna duda referente a ella, este, aquí mismo nos podemos mover, ¿Sale? Voy a empezar por ahí a, a revisar. Nos pregunta, la primera pregunta dice, ¿El seguro médico de la escuela sirve para cumplir el requisito de gastos médicos nacionales? Entonces, sí. Me voy a permitir aquí ampliarla, ¿Ya? Si yo tengo otro seguro, ¿Sale? Como de Pemex, del seguro social, de Medlife, o sea, puedo utilizar ese sí, pero necesitamos una copia de la póliza, ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahí, primera pregunta, lista. Después nos preguntan por aquí, ¿Si cuento con un fair certificate, en qué nivel te encuentras? Muy bien. Este, la persona que preguntó, si se encuentra con un fair certificate, ¿Ya tienes el documento? Yo te invito a que lo traigas, por favor, al centro de lenguas, y ellos te dan tu carta de acreditación, ya deberías de tener el nivel 6, pero si tú no lo has entregado para el centro de lenguas, todavía no tienes acreditado. Entonces, tenemos que avisar, ¿Sale? Que tenemos un documento. Es muy importante que siempre avisemos todo lo que tenemos para que nos lo tomen en consideración. ¿Vale? Empecé la carrera en Anahuac Norte. Hice transferencia permanente a Anahuac Jalapa. Pertenezco ahora a la Anahuac Jalapa. Quiero hacer movilidad de un año a la Anahuac México Sur. ¿Es posible aún teniendo este historial? Este, sí, nena. Nada más que ojo, lo que yo dije. Tendríamos que ver en dónde está tu carrera. Por aquí no tengo qué carrera eres, ¿Ve? Pero hay que ver en qué parte de México se quedó la carrera que estás cursando, ¿Sí? Porque ahora están separados dentro de los dos campos. Entonces, tú me puedes poner que quieres ir a la Sur, pero si en la Sur no está la carrera, este, por fuerza vas a tener que ir a tomar tus materias a la Norte y viceversa. ¿De acuerdo? Y si se puede hacer, recordando que tenemos para México, les digo que hay que aplicar por, por periodo. ¿Ok? O sea, por verano, por semestre, agosto, diciembre, por semestre, enero, junio. Este, son mil quinientos pesos cada vez. Y, eh, entramos a un sistema diferente, te dan una clave, aplicas de una forma diferente, más lo mío, más aquí, lo de la oficina, lo que te estoy pidiendo. Eh, sí, estoy, estoy contestando la tuya justo. Eh, Ashley, voy a decir tu nombre para que sepas de qué se trata de ti. ¿Sí? Ok, estoy justo diciendo eso tuyo. Sí te puedes ir, pero, ojo, recordando que Anáhuac, México, ya no es como Sur y Norte, tendríamos que revisar que, eh, dónde está tu carrera, si en el campus que está en el Sur, si en el campus que está en el Norte, porque tendrías que ir al campus donde está tu carrera, ¿sale? Y, eh, 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 si se puede hacer, recuerda que, eh, por cada periodo son mil quinientos pesos y te vuelves a nominar para irte a México, ¿vale? Este, tengo a Valeria, dice, las colegiaturas son de la universidad receptora o de la que estamos, no, son de la que están. Ustedes siguen pagando en Anáhuac, Jalapa, ¿vale? Si quiere ir a México, ¿cómo sé qué campus me tocaría? Este, André, Economía y Negocios está en el Sur, ¿sale? Para que ahí sepas el campus que te tocó, ¿va? Ashley, ya contesté. Grecia, hola. Tiene una certificación de inglés, pero no era válida. Hice un examen de inglés antes de entrar el semestre pasado y lo acredité. ¿Cómo puedo comprobar eso? Yendo con el maestro Jan Giorgio, la oficina aquí del Centro de Lenguas, entrando al área académica, eh, a un lado de la oficina del doctor Eli, se encuentra el Centro de Lenguas y con ellos puedes checar en qué nivel quedaste y, eh, qué es lo que necesitas, ¿sale? Por el avance académico que tienes, eh, podemos ver cuál, cuál, qué es lo que requieres. ¿Cuántas veces durante la carrera puedo aplicar la movilidad? Eh, aquí hay que ser muy precisos. Se pueden ir de movilidad un año académico. Es decir, te puedes ir agosto, diciembre, más enero, junio, más el verano. ¿Tiene que ser al mismo tiempo? No. ¿Ok? Un año decides irte agosto, diciembre, te vas en ese semestre. El próximo te esperas, pero te quieres ir en verano, te vas en verano. Ya llevas dos periodos, ¿sale? Te quieres ir, eh, no en ese agosto, diciembre, sino el próximo enero, junio, te vas el próximo enero, junio, se acabó, ¿vale? Y es separado de internacional. O sea, una cosa es movilidad y cumples movilidad y te acabas tus tres strikes de movilidad. Y la otra es internacional y allá también son tres strikes, ¿sale? Entonces, esto es como, como el deporte, este, rey allá en Estados Unidos. ¿De casualidad sabe en qué campus está Dirección de Empresas de Entretenimiento en México? No, tenemos que revisar. ¿Cela de Economía y Negocios, Dana? Porque yo estoy en la Escuela de Economía y Negocios, ¿sí? Esa te la debería, pero podemos preguntar con muchísimo gusto. Iván, ¿pueden empezar por verano para ir viendo el campus? Sí, sí pueden iniciar por verano y es la misma fecha. Ok, aquí pasa algo y gracias Iván por preguntar, porque para lo que es verano y agosto, diciembre, tenemos que empezar a postularlos el 22 de abril. O sea, hasta ese día yo recibo documentos, aquí, perdón, no me quiero equivocar de fecha, aquí me voy a regresar, miren, ¿sale? Este, el 22 de abril yo recibo todos los documentos y hasta ahí hacemos un corte, ni un día más, ¿sale? Porque todas las sedes nos reunimos y empezamos a trabajar su documentación, tanto la que recibimos como la que envía, ¿va? ¿Para qué? Para verano y agosto, diciembre, ¿sale? Por aquí tengo el número de créditos del semestre cursado en movilidad internacional. No hay movilidad internacional, o sea, movilidad es nacional y este, se llama intercambio internacional. Esas sesiones, el día 22 de febrero les vamos a dar toda la información, pero le puedo adelantar con muchísimo gusto a Santa Minerva. Ahora, en movilidad internacional solo pueden llevar hasta 18 créditos y este, para hablar de como, como lo están poniendo aquí, ¿de acuerdo? Pero realmente se llama intercambio internacional, son 18 créditos y movilidad nacional pueden llevar los créditos que les dejé el banner, que algunos serán 66, otros 45, ¿no? Tamara, buenas tardes Tamara, mi duda es, ¿es conveniente hacer la movilidad por el servicio social si es que está durante un año académico? Aquí hay dos cosas separadas, Tamara, te agradezco muchísimo que hayas puesto esta pregunta, yo sabía que por algún lado iba a salir, sobre todo aquellos interesadísimos en Querétaro, ¿no? ¿Qué pasa con el servicio social? Nosotros somos una oficina que le damos servicio solo de movilidad. Servicio social, como tú sabrás y tus compañeros, hay una oficina que ve lo del servicio social, ¿sí? Tienen que revisar primero con ellos, si es que les aceptan ese servicio social, ya que ustedes nunca dejan de ser alumnos, déjala. En movilidad, ¿qué hacen muchos? Cuando van a hacer las prácticas porque la empresa les gusta, porque el lugar es su non plus ultra, es su ideal para toda la vida, ¿sale? Entonces, hacen una transferencia. Y vuelvo a repetir, la transferencia no es con nosotros, es con servicios escolares. Dejas de ser alumno de la Nahuatlalapa y te conviertes en alumno de la otra serie. ¿De acuerdo? Son otras reglas, aplican otras normas de becas y demás. Eso, la verdad es que nosotros no lo manejamos porque es un servicio aparte, ¿vale? Para los becarios, ¿dónde había el servicio? Mismo caso, Valeria, hay que preguntar en servicios escolares, ¿sí? Porque son becarios, ¿ya? Sobre cómo podrías tú reponer esa beca del servicio. A lo mejor te van a decir, mira, la vas a hacer allá, o a lo mejor te van a decir, cuando regreses, la haces acá, ¿ok? La beca no se toca, es la misma beca, porque ustedes son alumnos de Jalapa, ¿sale? Pero en transferencia puede que la beca sí sea tocada, ¿de acuerdo? Ashley, te invito a que me escribas, por favor, para que te pueda leer y entonces pueda yo, a lo mejor tu duda es la misma de todos, ¿no? Esto, insisto, es nacional. Es muy importante que sepan también que entre todos los coordinadores, pues, nos, siempre estamos hablándonos, mensajeándonos, sabemos, este, nos gusta estar al pendiente de los alumnos, que sepamos qué pasa con ellos. Si tienen algún problema de movilidad, y aquí me voy a permitir poner un ejemplo, algún alumno de Jalapa que por algún motivo tiene algún problema de cualquier índole, que debe de regresar por algún motivo, este, que tiene que atender una situación familiar, por favor, siempre díganlo en las dos, en las dos sedes, ¿no? Tanto en la sede donde van, como en la sede donde son, para que nosotros les apoyemos a resolverlo, este, a ver sus tiempos, a apoyarlos. Creo que ustedes saben que siempre, pues, estamos pendientes, ¿no? De todo lo que necesitan, y aunque yo no sea su coordinadora, este, pues, sí soy responsable de su movilidad, ¿de acuerdo? Entonces, es bien importante que siempre nos comenten todo. Si su, si su, si su objetivo en algún momento dado es, quiero ver cómo es el campus, y por eso me voy de movilidad, y luego voy a hacer transferencia, eso también se comenta, no pasa nada, ¿sí? Es válido, ¿de acuerdo? Y nosotros felices de apoyarlos, necesitamos verlos crecer, ¿va? Este, no sé si, por ahí, Ashley, yo vi que levantaba la mano, ya no hay preguntas, no más. Fecha muy importante, 22 de abril, este, Yara, muy buena pregunta, este, ¿puedo hacer movilidad nacional y también hacer intercambio? Sí, no es excluyente. ¿De acuerdo? Una cosa es movilidad, y otra cosa es intercambio. Entonces, puedes hacer todo eso. Nosotros podemos ayudar a facilitar pasaporte o visa, no. Este, nosotros no podemos ayudarles ni con el pasaporte, ni con, ni con la visa, ¿de acuerdo? Este, no hacemos esos trámites. ¿Cuándo dan resultados? Resultados como de que te aceptan, Ashley, cuando es México, les pedimos que revisen la plataforma, aunque nosotros, mira, tenemos la ventaja de que todas las sedes nos conocemos y nos llevamos bastante bien, ¿sí? Y nosotros podemos preguntar cómo va tu proceso, pero siempre te van a decir ellos que necesitan que entre el alumno a la plataforma, porque te dan una clave para ti. Ni siquiera yo la puedo tener, ¿de acuerdo? Porque hay datos personales. Entonces, nosotros te decimos, Ashley, ya tienen una respuesta y tú te mereces, ¿vale? ¿Puedo hacer el intento de meter mis papeles para verano o agosto? Ashley, como estudias medicina y, no sé, ya vas en ciclos clínicos, ¿verdad? Podemos preguntar. No pasa nada. No nos van a cobrar por preguntar, ¿sale? Preguntamos. Y si nos dicen que no, bueno, pues ni modo, ¿sale? Tendríamos que esperar. Sí, Ashley, con mucho gusto preguntamos, ¿sale? Armando, ¿en qué semestre es conveniente hacer movilidad? Tú puedes hacer movilidad, Armando, después de tener un 20% de avance de la carrera cumplida. No antes. Y después de ese 20% en el momento en que tú quieras o necesitas, ¿sale? Ah, campamentos. Ya tuvimos la sesión de campamentos, pero sí hay campamentos. Por favor, entra a TV Anáhuac. Están las tres sesiones. Se pueden ir por IENA, CC USA y Odyssey. Tenemos tres compañías que nos apoyan y las tres tienen ofertas muy buenas. Entren ya a TV Anáhuac. Ya están ahí las sesiones. Ya las pueden ver. Si necesitan el contacto de la que más te guste, Dana, ya sea Odyssey, ya sea CC USA, ya sea IENA, nos lo pides, te lo mandamos por WhatsApp. ¿Sale? Como verano se aplica como un intercambio. No te quita la opción de irte a intercambio. ¡Ojo! ¿Sale? Pero como es internacional, va a aplicar en la otra sesión toda la información. La otra es un poquito más larga. Muy bien. Pues cualquier cuestión, niños, papás que nos escuchan, si es que están con sus papis, lo que necesitan, pues estamos aquí en la universidad. Hay muchos que por ahí tienen mi número. Yo no me enojo de que me escriban. No se enojen de que no conteste tan rápido, pero comprendan que le damos servicio a toda la universidad. Y a veces podemos tardar un poquito en ir contestándole a todos, pero siempre les contestamos. ¿De acuerdo? Si es muy urgente, todos los mensajes son vistos y es súper urgente en ese momento contestamos. Pero si algo puede esperar y ir atendiéndolos, con muchísimo gusto lo estamos haciendo. ¿Vale? Mándenos, si no tienen nuestros teléfonos, no se preocupen, envíennos un correo y se los regresamos. ¿Vale? Les mandamos por ahí nuestro contacto. Y si no, no sean malitos, todos los demás que sí los tienen, que están aquí adentro, los pueden compartir. No nos enojamos. ¿Vale? Muy bien. De nada, estamos para servirles. Y pues cualquier cosa, ahí están los correos de nuevo. ¿Vale? Muchas gracias, muchas gracias por asistir a esta mini sesión. Quien tenga dudas de Internacional, el día 22 nos vemos. ¿Vale? Hasta luego.